Nacionales, Tupperware, la marca que le puso nombre a las cajas de plástico más famosas al borde de la quiebra. La empresa deberá reestructurar su deuda por tercera vez después de haber tenido que hacerlo dos veces desde fines del 2022. No hay casa en la que no haya uno, con o sin tapa, prestado u olvidado en el freezer, en la cena vacío, con cereales, hacienda de maceta. Apilados de manera prolija con colores tapas herméticas o a ganchos, la palabra tupper ya forma parte del día a día, aunque no se sepa, quizás su origen preciso es un elemento indispensable de los hogares, por eso se podría cambiar. La famosa marca Tupperware, que popularizó mundialmente la comercialización de recipientes de plástico para almacenar alimentos, advirtió que podría quebrar en los próximos meses, a no ser que consiga nuevas fuentes de financiamiento. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.